Hoy se entregan 100 patrullas, que ahorita estamos mandando a algunos municipios. Vamos a estar en coordinación, pero sobre todo necesitamos más policías, más patrullas, más estrategia, más inteligencia, más tecnología, y lo estaremos haciendo durante este año. Si se necesitan más patrullas, hay presupuesto para poner. También en la homologación salarial para nuestros policías es un presupuesto importante que estaremos apoyando a los municipios y los programas que van hacia los policías municipales y estatales. También tendremos que hacerlo en coordinación.